Espero un partido muy competitivo, muy igualado y lucharemos con todas nuestras fuerzas para que se decante a favor nuestro. La gente de Miranda no hace falta decirle cuándo tiene que venir al campo. Vienen, pero saben cuándo son las ocasiones especiales, partidos de play-off, partidos importantes, cuando el equipo se ha jugado cosas grandes. Los equipos no jugamos la vida, ellos están abocados un poquito a ese último cartucho que les queda y nosotros a certificar esa salvación que yo creo que ya es bastante. Yo creo que este sábado tiene que ser una cita de esas, de que el mirandés esté unido, el mirandesismo salga a relucir, porque es un club que quiere seguir creciendo y para ello necesitamos ganar este sábado. El sábado espero que no haya un hueco en el campo, que toda la gente anime, independientemente de que las cosas en algún momento no vayan lo rodado, lo bien que queramos nosotros, que ese ahínco, ese aliento lo notemos los jugadores y se convierta en ese jugador número 12 que tanto deseamos. Es saltar a calentar y ya cuando ves que el ambiente ya media hora antes de empezar el partido ya ves a la gente enchufada, pues eso la verdad que al que vas a ir ya a calentar ya te pone los pelos de punta. Siempre han estado ahí y no me cabe la menor duda de que el sábado van a estar ahí apoyándonos y convirtiéndose en ese jugador número 12 que vamos a necesitar. Pues el sábado contamos contigo, te necesitamos. Es un partido importante para el club, para la ciudad y cualquier apoyo, cualquier aliento, venga de donde venga, lo vamos a necesitar y lo vamos a agradecer. Contigo contamos. Contigo 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 cont